buenos días buenas tardes buenas noches nos encontramos en este nuevo hobby que pero es de dibujar el de la papa ya me lo paso me quedan como dos niveles creo entonces me lo paso igual y me encontré una pelota entonces bueno vamos a ver qué tal esto tenemos que dibujar no y ya está no este está chulo este me gustaron bastante o sea te la tienes que ingeniar porque igual tienes este a mira tienes un este tienes como que una barrita en la cual que es eso en la cual este se te gasta no se te podría decir gravedad activada y la verdad activada que un ver a su dave a cuánto que llegó y si llegué qué pedo qué pedo qué pedo si lo salto no nos salto fact porque esto lo tengo que apreciando se ven incasivo y ya está sencillo de momento es sencillo quiero no ok ok no 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 se puede comprar ok porque caminar este tipo un jugar no 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 es es que sencillo esto es sencillo ya no va a caer otra si va a caer otra acá que pero creí que no ok este hay un por aquí y ya está no vamos a ver si funciona porque desde arriba porque desde arriba lo puedo saltar me tienes llegó por acá y lo solo salta a viste 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 que sí o de aquí que es esto gravedad activada o sea tengo que ir por acá no así ok que me gusta me gusta esto ahora sí hace un rato no sé por qué si hubo y what the fuck no sé por qué tarde tanto en este mucho esto así por ejemplo esto va a saltar por aquí por aquí y este por aquí quiero comprobar si salta no salta si salta ok tengo estoy acá entre sólo hago esto acá y ya estaba aquí ahora en la vela o no algo así por ejemplo ya está ya lo tengo bro de la pela y si bici y este como es a ver tengo que subir no entonces esto por acá y esto por acá y eso por acá ya está fácil sencillo para toda la familia es que sencillo este para que se matan la gente de dibujando allá a los lados o sea bajar y todo es sencillo y me gusta este juego me gusta está fácil no o al menos de eso me parece ve estuvo el recto no y esto así ya está muy sencillo no es que yo creo que no te deberían de permitir dibujar en en medio de sabes no deberían de permitir dibujar en medio de esas ya empezaste pero ya no tienes por qué jugar sabes ya no tienes por qué dibujar tienes que dibujar antes de haber empezado ahora no o al menos de eso me parece pero yo creo ve no y algunos que son muy fácil o sea en estos de si deberían de dar menos no o como te digo en mi parecer pero pues bueno es que de verdad está muy sencillo no pues me parece pero está está muy sencillo esto parece un pito como es que está muy sencillo hasta los que según tienen gravedad sabes que literalmente te la pelado ves está esto puedo tocar hasta eso está fácil pero literalmente está muy fácil pero es solo un salto me la pela el salve es que de verdad está muy pero muy fácil por ejemplo acá gravedad activada tengo que hacer algo por aquí así y por aquí así pues pues no se cayó esperaba que se cayera la verdad lo hice al imbécil sinceramente pero pues ya ves dibujé el botón para abrir esa puerta como el botón me ponemos por acá y por aquí hay que tocar el botón no pues sí así así que cagada voy que cagada voy de verdad que yo lo hice al imbécil y no creí que me se gira j y esto que guatafago y tomate no me lo hice a ver como yo murió pero 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 ya entendí 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 y entendí entendí y entendí 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 y entendí y entendí y entendí y yo entendí pues y bueno ya si no me permite encontrar por allá pues arriba de salió y que bruce que está muy sencillo pero es que es que es muy sencillo yo de verdad creí que iba a ser súper mega o sea iba a estar al principio fácil y después iba a poner difícil pero es que bro está muy muy sencillo se la vuelan de lo sencillo que está deberían de dificultarlo ya me lo llevo a la etapa final pero sabes pero esto te la suda desde esta calle estás no entiendes no entiendes y tampoco es que digas no es que por cuantos menos tú te tienes más estrellas pero no wey te la pela todo donde estoy tengo que llegar abajo debajo si no no pues muero junto por acá vaya cayó listo y ese estuvo chido este estuvo chido la verdad este me gustó bastante sinceramente este se me gustó y llegué al final e ok estoy viendo siempre se dificultar o es lo mismo es lo mismo verdad lo mismo de siempre se dificulta mis huevos si empieza a dificultar mis huevos o sea es lo mismo pero no voy a volver a pasar todo el saber o wins dónde está mi nombre y mi nombre aquí está el ember uno una wind o sea está bien el juego y realmente está bien está bien está bastante yo digo que a mí me gustó hoy pero un poquito más de que lo compliquen wey y esperaba que que sea más de pensar en plan de que hay hoy tengo que poner esto por aquí y hacer esto aquí porque si no pues es así sabes pero realmente es sencillo porque o sea literalmente te dan un huevo de para dibujar haces como vieron es una super megalina te saldas todo y ya estaba fácil y este tampoco es que digas lo voy a hacer paso por paso pues porque me dan algo pues no voy a usar no te dan nada por hacerlo por con menos o con más de la suda pues entiendes al final da igual entonces pues pues está bien el juego puede pasar un ratito ya pues está bien te lo pases en tres segundos literalmente esta onda no no tienes que ni pensar solo como en tres y tal pero ni tienes que pensar mucho de verdad pues básicamente eso pues a mí me gustó el juego la verdad está sencillo todo pero me gustó está bien muchas gracias espero que a ustedes les haya gustado el vídeo y pues básicamente eso muchas gracias por ver muchas gracias por todo y pues eso adiós